bueno pues aquí como ustedes pueden observar estamos seguimos nosotros anclados en la mera sierra estamos aquí se le conoce como el arroyo del alemán son alrededor de las nueve y media de la mañana no tenemos ni para cuándo llegar pero qué creen ya nos dio hambre ya nos dio hambre el monaguillo quiere un microondas que quiere puro chile que elevaron un perro pero caliente vean nada más pues vamos a aprender la lumbre vamos a cada don jose él es experto a caler ni a un herniao tú sabes hernia eres especialista órale pues vea vamos a vamos a aprender paisanos acuérdense también ustedes cuando perdían la buñiga la caca de vaca para calentar la comida vienen frijolitos vienen chicharrones viene lo que nos vamos a bigotar estamos en plena sierra bendito sea mi padre dios ahorita nos topamos unos que están descompuestos en el camino tienen desde ayer a las 10 de la mañana aquí es nula la afluencia de vehículos pasa uno allá cada tercer o cuarto cuatro días eh uno pues así vea estamos plena sierra estamos en la plena sierra vamos a desayunar yo le llevo estas imágenes en la caravana de lo del paisano de los amigos de chago son alrededor de ocho toneladas cobijas frijol más de mil juguetes que van eh despensas ropas zapatos bolos piñatas no santa claus y todo esto mire y aquí seguimos aquí está don don regino ahí está dice trae ya trae su cachuchita que dice los amigos de chago acá está la otra que trae el monaguillo los amigos de chago y aquí está el naro él es nuestro guía a don jose trae la otra los amigos de chago y están hay que ahí está mi yerno también pedro hay que preparar vamos a calentar la comidita pues vamos a darle y luego por los que como que y luego ustedes nada más ven pues eh para qué quiere comal no hombre son de atiro ingratos que bárbaros jajajaja no ya la regaron estos hombres si les digo no estos de atiro gobiérnense a ustedes si los ponemos y los dejamos jajajaja y los herniados grupo cabi los herniados de cabi jaja tintán ahí está el tintán el herniado todos mire no prende apa aquí seguimos seguimos ya pero aquí estamos prendiendo ya la ahorita traemos unos taquitos así de frijolitos con chilito pero no come frijoles no yo soy hondureño no que se vengan acá a la sierra a ver acá se comen hasta las piedras son buenas acá hasta las piedras son buenas acá en la sierra ¿verdad mi Naro? sí él es nuestro guía Naro él es de Xuchil Durango paisanos ahí está con los amigos de Chago es nuevo miembro le vamos a dar la bienvenida ahorita de los amigos de Chago sí ahorita le vamos a dar la bienvenida necesitamos gente noble, buena humanitaria humanitaria que estén dentro de los amigos de Chago es un orgullo estar con los amigos de Chago y vamos a a seguir eso mi Naro ahí está pues aquí está ya está ardiendo el primer miembro de Xuchil Durango y estamos en la plena sierra hay que calentarnos está haciendo frío aunque está el soldecito bienvenido al grupo bienvenido al grupo vengase aquí le están dando ya la bienvenida con su aplauso y de aquí están las agüitas ándele Minaro ándele y de unas tortitas aquí una tortita de esta sabe los taquitos ahorita los vamos a calentar ahí ahorita los vamos a calentar ahí que haga bracita y luego mira que ridículos me salieron estos amigos de Chago vosotros le vamos a dar puro chile ándele órale ah son carnitas ahorita ya agarró ya prendió ahorita solamente vamos a esperar que haga brasa para empezar a poner los taquitos de frijoles así con chilito un chicharroncito un chilito a mordidas un refresquito no hombre esto es la vida esto es el campo plena sierra y aquí estamos la caravana de los amigos de Chago vamos a la mesa del tabaco ¿hasta dónde vamos? vamos a mesa de tabacos a llanos de San Antonio y a Luis Echeverría nada más tierra de Suchi muy bien y a esas tres comunidades es donde tenemos lo que es la zona indígena donde por ahí están nuestros hermanos más vulnerables lo más vulnerable de Suchi ahí lo tenemos ahí él es él es de protección civil paisanos pero es una gente muy noble vea es nuestro guía pocos acceden y él de buena voluntad dijo yo voy con ustedes porque sabe que también está la necesidad aquí y mientras sigue la lumbre bueno pues aquí seguimos nosotros calentando los burritos si son de harina ni me las calienten los taquitos si son de harina ni me las calienten ya no más una salsita hasta comunidad de campo bueno pues aquí ustedes van a vean paisanos que nos vamos a bigotar un burrito ya no más si son de harina si son de harina ni me los calienten si son de maiz ni me los presenten digo bueno mmm 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 delicioso mmm hay unos brazos así nomás rico dale Tintán ándale mijo quémate las uñas mi rey pero no les gane el rancho pero no les gane el rancho mmm 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 delicioso una torta las tortugas una tortita y de frijoles ahorita me la voy a bigotar mmm mmm no más aquí estamos en el río de del alemán ¿verdad? el arroyo del alemán ya nada más la lumbrita recordando esos tiempos mozos bueno hoy muchas hoy muchos en día quieren el microondas pero esto es lo que acá en el rancho los que son rancheros toda la paisanada sabe calentar los frijoles ven nada más los taquitos de frijolitos los burritos un chicharroncito una salsita un chile a mordidas aquí estamos aquí va va el cargamento aquí estamos gracias a Dios y a todos ustedes paisanos que hicieron posible esto esto créanme lo que muchos hasta ahorita navidad lo van a lo van a añorar estar en el rancho calentar así estarse quemando las uñas como el que cuando sacaba uno las ollitas y ponían todos y se servían de todos los tacos ¿verdad? mire así los tacos o vaqueados así da los tacos o vaqueados allá medio calentar no faltaba el gandalla que nomás estaba esperando a ver mire nomás mire nomás mire nomás hastaquitos mire nomás a la brasa ahí están mire ay nomás qué bonito es el rancho de arriba Zacatecas y sus playas eso estamos en el estado de Durango mire lo que están abigotando acá mire qué está abigotando qué está abigotando mire nomás mire nomás un alfarrio y a veces frío porque no nos dejaba el agua pero más frío se lo comió el coyote y más frío y más frío y más frío pero es sufrir también en el campo las tempestades de a veces el frío las aguas los aires todo pero muy bonito pero felices ahora bueno pues vean lo que la de los amigos de Chago nuevo integrante Naro de los amigos y es oficialmente amigo de los amigos de Chago orgullosamente y con toda la actitud para adelante vamos a eso me da para arriba y vean acá Pedro sigue calentando aquí entre las brasas vean nada más qué bonito pues paisanos muchos de ustedes van a añorar van a recordar sus tiempos mozos ahí a quienes se les ha olvidado pero siempre recuerdan estos bellos momentos cuando andaban sembrando cuidando las vacas las chivas hasta las burras las chivas las borregas mira calentar así en el campo quemarse así con las brasas y este taco mira nada más no se avergüencen paisanos este es lo más hermoso este me lo voy a bigotar mira nada más ay no te quemes mío no te quemes mío mire este no eres una esto es un amor siriaco ya nada más extraña la comodidad si la verdad si tu te imaginabas esto siriaco no 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 que significa para ti estar en el campo disfrutando así de un taco quemadito mira pues una nueva experiencia yo nunca había pasado por esto la verdad no no y ahora que la estás viviendo que no pues si si está bonito no ya nada más bueno pues vean las contrapartes él no estaba acostumbrado a estos ajetreos y pues hoy estás siempre hay una primera vez y 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 mi taquito, de frijolitos de frijolitos y no más, no hombre mmm 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 son de frijoles frijolitos hombre yo siendo hondureño, pues ya no me queda otra saben a gloria acá la comida sabe a gloria mire mmm 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 deliciosos y hasta escurren así mantecocitos, así mmm el hermeado ¿qué tal la comida acá hermano? así bien el futuro de santo queos jajajaja jajajaja ¿qué no eres tú hermano? jajajaja ¿entendés dar el ancho verdad? jajajaja mmm pues vean don jose disfruta la vida aquí paisanos ¿no quieres coca? no para que me ayudas ok ¿esos toquitos? esos toquitos mire más mire dándole gas mire más mire más mire más de frijolitos mire entre las brasas ¿se acuerdan? entre la raja de es la la bulliga la caca de vaca ahí está caca de vaca esto es aquí mire muchos preguntaban ¿cómo vas a calentar arriba? es lo mejor mire ahí le está dando vuelta mire 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 y uno y vamos a repartir juguetes